El presidente del Museo Roberto Mugres, entonces Rubén Panizo, te está escuchando. ¿Cómo le va, Panizo, tanto tiempo? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, bueno, estoy enojado porque ahí mi amigo y colega y compañero, Federico Suárez, me dice que a ustedes no le dejan sacar para llevar exposiciones, como han traído en su momento a la ciudad de La Plata, los autos del museo, para exhibirlos y que el público los pueda ver. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién es el malo de la película o hay algún motivo en especial que no les dejan lucir esos autos fuera del museo? Sí, el motivo especial es que estos autos, al andar en la ruta, tendrían que tener un seguro, que es muy costoso. Entonces, por un problema de algún accidente, se pueda causar una cosa muy importante. porque sabiendo cómo está el tránsito hoy, bueno, esto se puede hacer con un seguro, dado que nosotros no tenemos ese seguro y averiguamos y es muy costoso, por esa forma no es que nos han dicho que no saquemos los autos para no tener seguro, porque puede tener un problema el museo que puede ser muy grande. Entonces, bueno, como la CTC viene y revisa los autos, los pone en marcha, los tiene todos en marcha para que cuando hay algún espectáculo en el Autónomo de Buenos Aires o donde ellos consideren, los llevan en los camiones apropiados de los equipos de turismo carretera, en los camiones cerrados, en los camiones de la CTC, entonces por eso es que nosotros no lo podemos andar sacando como lo sacábamos antes. Siempre hablando de los autos de ellos, en los autos nuestros no hay ningún problema porque son nuestros y podemos hacer lo que nosotros queremos. Pero, ¿cuántos coches tienen que pertenecen a la CTC y están en dicho museo ustedes? En general hay dos coches de la CTC, uno es un Chevrolet que ha sido donado por ellos al museo y el otro es un tricampeón, el Doge tricampeón. La Doge Celeste Blanc. Claro, que lo compró Hugo Massacán, entonces bueno, están dados acá al museo, pero bueno, el Doge pertenece a Hugo. Ah, la Doge pertenece a Hugo y no se puede retirar del museo, o sea, está para exhibirla exclusivamente ahí adentro. Sin la autorización de él, no, hablando con él, por ahí se puede hacer algo, pero realmente sin la autorización de él no se puede retirar ese auto y el auto que nos donaron ellos que era propiedad de la CTC. Claro, porque yo esa Doge tricampeona la había visto en su momento, acá en Buenos Aires, con la fiesta y todo, y digo, pucha, ¿cómo puede ser que, si son del museo, que el museo está instalado donde era la concesionaria de Roberto Mouras, que ellos no la puedan estar utilizando? O sea, tiene que haber algún inconveniente o algo, o algo de trasfondo que uno no sepa, porque, por ejemplo, nosotros acá sabemos que Hugo Massacán tiene que comprar un montón de autos de la categoría históricos, entre ellos campeones y todo, hay algunas réplicas, y decimos, pucha, ¿cómo que no se puede o unir eso o hacer algo en común? Y bueno, después cuando me desayuno con este tema, digo, qué raro, algo está ocurriendo, algún problema tiene que haber, pero digo, porque si no, ¿cómo puede ser? Porque lo seguro, porque en general se contratan con el Automóvil Club, lo llevo a la misma grúa, todo, para exposiciones y todo, y que no se puedan mover a los eventos que le beneficia a la institución, que está bastante olvidada por todo lo que uno siente y ve, ¿no es cierto?, el museo. Es más, se habla de hacer un museo acá en Buenos Aires de Roberto Mouras, cuando creo que el lugar ideal y ya existe es en Carlos Casares, que es su ciudad de origen, ¿no? Y es su pueblo, es donde él nació y donde tiene sus afectos. Exactamente. Tiene hasta su madre viviendo acá, así que directamente esa no, esa no se negocia. El museo Roberto Mouras de Carlos Casares, y mientras estemos nosotros vamos a dejar todo, pero de acá nadie lleva nada. ¿Puede ser por eso que venga un poquito la bronca también de que...? No, no lo tengo eso, la verdad que no lo tengo claro, pero bueno, no fuimos muy insistidos tampoco para poder hacerlo en Buenos Aires, y no fueron unas preguntas, pero no creo porque fue una cosa normal, no fue ningún apriete ni nada. No, es una charla, es una charla que se hace. Claro, sí, sí, no, 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 es que eso no, y no lo vamos a negociar, eso no se negocia bajo ningún punto de vista, acá el museo sigue en Casares y que no venga nadie a querer tocar algo porque directamente va a ver Troya. Así que el museo Mouras y Roberto Mouras era de Carlos Casares. Exactamente. El que está en su ciudad y el que lo quiera ver, que lo quiera venir, lo recibimos con los brazos abiertos, acá como Fede sabe bien cómo los atendemos, ahora estamos en el museo, con el museo abierto, con gente que entra y sale, es nuestro y no lo va a tocar nadie, eso ninguna duda. Por muchas trabas que se pongan, nosotros igual esto seguimos al frente, lo hemos hecho en inversión muy grande, cerca de los 100.000 pesos, en arreglar techos, en hacer paredes nuevas, en cambiar ventanas, en arreglar la oficina que era de Roberto, esto es todo original, donde él estaba todos los días haciendo su trabajo, acá Fede está viendo todo, se pintó totalmente, se arregló vereda, se arregló frente, se pintó frente, se pintó carteles, se ha invertido mucha plata, para nosotros, está bien, para otros no será plata, para nosotros muchísima, que vivimos de lo que hacemos, de lo que trabajamos, de los eventos que vamos a trabajar para juntar plata, para poder mantenerlo, está abierto de martes a domingo el museo, todos los días feriados, todos los días, es un orgullo para nosotros, para todos los cazarenses y para toda la gente de la clase media y baja, que nos ayuda continuamente con cosas que realmente nos ponen la piel de gallina, porque vamos a un taller y por ahí el hombre está esperando ganarse el manguito para comprarla conmigo y sin embargo al museo no le quiere cobrar, realmente esas son las cosas que nos ponen bien, nos ponen para seguir peleando, a veces nos bajoneamos con algunas cosas, pero bueno, estamos en pie, seguimos luchando y hoy tenemos un modelo del museo, porque si bien no es una dimensión grandísima, tenemos siete autos adentro, tenemos una camioneta que está afectada al museo, toda plateada, tenemos un museo realmente que impito, presentable, yo quiero que usted le pregunte a Fede acá cómo lo ve, el que viene cada tanto, y realmente estamos muy contentos de tener esto. ¿Qué días están abiertos para que todo el público se pueda acercar a visitarlos? El día martes al día domingo. ¿Y horario? La luna está cerrada, pero cuando cae el feriado como hoy, yo estoy, la secretaria está de Franco y yo estoy abriéndolo para que esto no esté cerrado, porque viene mucha, muchísima gente de afuera, acaba de venir gente de Junín, de Buenos Aires recién, así que estamos a full, estamos trabajando, y estamos con muchas expectativas para cumplir los 20 años de la desaparición de Roberto, donde pensamos hacer algo lindo, ya tengo hablado con don Carlos Leñani para que nos venga a dar una charla, bueno, ya estamos organizando con algún piloto, a ver si puede estar presente, para cuando Roberto cumple los 20 años de su desaparición. Sí, señor, y ahí creo que ya le debe haber comprometido algo, Fede, que es muy probable que se haga un enlace, un duple ese día, desde La Plata con Casares y justo la última... Estamos trabajando acá con Fede, con los papeles para ver cómo se puede hacer, ya hemos, estamos hablando en una radio local para que el simultáneo también salga por una radio de acá, de la localidad de Carlos Casares, ayudar con todo lo que se pueda a este chico, que es un casarense que nos representa y que habla de Roberto en todos los lugares donde está, y principalmente en La Plata, así que nosotros en eso estamos con las puertas abiertas, este museo tiene las puertas abiertas a todo el mundo para que venga a dar su opinión, lo que sea, nosotros somos una comisión directiva, pero directamente cuando viene alguien y traen una buena iglesia, de seguida estamos prendidos y estamos luchando por ello. Amigo, le mando un abrazo muy grande y gracias por estar siempre presente y tenernos al tanto de lo que es el Museo Roberto Mouras, así en Carlos Casares. Y lo que necesite... Bueno, un abrazo. Lo que necesite, estamos a disposición de usted. Sí, sí, muchísimas gracias. Acá Fede me dijo que usted se brindaba para nosotros, así que un abrazo grande, un saludo a toda la gente de La Plata y seguimos luchando por este sueño que es tener abierto este museo de nuestro más grande representante que tuvimos en todos los tiempos, como fue Roberto Mouras. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo para usted. Bueno, ahí aclarando un poquito lo que era la historia, ¿no? Cómo venía a la mano... Gracias.